Nuestra última semana viviendo puntas ¡Pero no voy a matar! ¡Así de claro! Que estoy haciendo hostura así por la cara Que somos gilipollas ¡No, qué asco! ¡Guau, esas tracas tienen de la propia! ¡Tocando las maracas! No pensaba que iba a decir esto el día de hoy ¡Ya se lo hemos visto! Ayer era llego y ya se me quedaba Bueno, mirad como tenemos todo el pasillo ¿Cómo te sientes? Y ya ponle el carrito en el auto Mirad que cenitas románticas Se ha puesto a llorar Esa pared sola ¿A qué nos ha dado pena? Sí, guapo Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy estoy súper contenta porque os traigo por fin otro Wiggly Que sabéis que es de mis vídeos favoritos de grabar Y de vuestros vídeos favoritos de ver Esta semana concretamente es una semana un poquito ajetreada Y también triste porque Carolina y yo vamos a volver a Salamanca A nuestro pisito A recoger todas las cosas Hoy es lunes y nos vamos mañana o martes por la mañana Y vamos a estar una semana en Salamanca Pues recogiendo todas las cosas del piso y demás Porque el año que viene ya no vamos a vivir en ese piso Porque nos vamos de psico, Erasmus y tal Las dos Así que va a ser nuestra última semana viviendo juntas Estoy preparando ahora un poco las maletas y tal Que voy a llevar porque vamos en transporte público Pero luego la semana que viene nos vienen a buscar nuestros padres Porque si no imposible llevar todas las cosas que tenemos en casa En transporte público Mirad aquí veis un poco lo que estoy haciendo Que es una maleta grande con otra maleta Y dentro tengo otra maleta Así que lo estoy haciendo así Voy a llevar estas tres y luego todo lo demás lo haremos en cajas Así que nada, esto era simplemente una introducción Me voy a ir a dormir ya enseguida Porque mañana el tren nos sale a las 7 Y me tengo que levantar casi como a las 5 y media Así que nos vemos mañana Que nos va a tocar una semana dura Buenos días, Guape, ¿qué hora es? Pues son a las 7 y algo No, son las 7 menos 4 Son las 7 ¿Son las 7? ¿Y a dónde vamos? ¡Hasta la marca! Bueno, Carolina, ¿de qué me has hecho un bocata? He hecho un bocadillo de pan de pita con guacamole A ver Pan de pita, guacamole, tofu Y tofu Es tofu como con especias ¡Una maravilla! ¡Sí! ¡Qué guacamole! ¡Qué guacamole! ¡Joder! ¡Están engrasadas todas las esterraduras! ¡Mua! ¡Lor! ¡Dios! Las... Las especias ¡Así de claro! ¡Dios, tata! ¡Mis zapatitos! ¡Uh! ¡Qué mal huele en mi habitación! ¡Esto parece un sueño! Estoy haciendo house tour así por la cara Estoy mal, eh Hostia, tengo muchas chaquetas Huele bien, tata, ¿por qué dices que huele mal? Estoy en shock Sí, yo estoy muy en shock Resulta que somos gilipollas Pero es que yo estoy a carácter No me acuerdo para nada, pero para nada Dejamos ropa dentro de la lavadora mojada Me da muchísima vergüenza Bueno, bueno, no lo toques No lo toques No, qué asco A mí no me lo acerques Se ve, se ve Pero vamos a ver Pero si te acuerdas de los huele Yo me he dejado conmigo en el resto de beso Todavía tengo una lavadora apuesta Estoy en shock Guapo, Guapo, sigo grabando porque esto merece A ver Pon la lavadora otra vez ¿Cuántos eran? Dos, dos hecha tres Acabado, tata ¿Qué has descubierto, Guapo? Estoy descubriendo que esa ropa está en la lavadora No sé si lavada y luego se ha secado mal Yo creo que estaba lavada porque si no no sale su amor No Y lleva ahí desde que me fui a Eslovenia La semana antes del confinamiento O sea, ya visteis el video en el que hablaba de Eslovenia Todo hace cuatro meses What the fuck En marzo Esa es la lavaste de mi la propia Insertar subtítulos aquí El trapo de la cocina está tieso O sea, yo creo que si te dan con esto Te dejan ¡Ah, tonto! Bueno, vamos a comer macarrones con tomate O sea, no entiendo por qué se está viendo de este color rojo nuclear O sea, dice Carolina que parecen chetos Es que parecen chetos Macarrones con tomate y soja texturizada Sí Porque es lo único que había en el armario Sí, lo dije Carolina está en paños menores Sí, sí Un poco sosete, ¿eh? Un poco sosete Bueno, de morro fino es Tiene sangra zurleza Madre mía Joder, tú Eres de la realeza Ah, sí soy ¿Qué haces, guapito? Se ha quedado el ajo Porque, a ver, nosotros compramos las especias Tenemos los botes Y vamos a una tienda donde nos los rellenan Para así, pues, luego hasta el plástico Entonces, el ajo este, pues, es en polvo, polvo, ¿no? En grumos como el de Mercadona Y es como un ajo natural especiado Sí, bueno, que se lo está inventando Tocando las maracas Mira, sale polvo, tío Si sueñas, loterías, hija No dejes de soñar Por cierto, Jorge Nunca, jamás Dejes de soñar Ahí, ahí Está mal de la cabeza Os voy a ahorrar el sufrimiento Bueno, hemos ido a la compra Y ahora es el momento De sacar la ropa de la lavadora Y ver qué narices teníamos ahí He de decir Uy, te he puesto la lavadora dos veces ¿Vale? Mucha gente me ha puesto a pedir Instagram Tira la ropa a la basura Pero amigos, en esta casa No estamos a desperdiciar No, la verdad Uy, se ha desteñido todo A ver, un poco mal sí que huele Esto para tirar Que es mi camisa favorita por excelencia ¿Está bien, no? Sí Ya es guapé a Sakses Ay, esto es sujetador Qué bonito, la verdad Esto es Celia en estado puro Por si os preguntáis Ay, guapé, tus bragas Hussan is back Guapis Hola, Marcon Mirad la fantasía que vamos a comprar Que son helados veganos De la marca de Carrefour Son bastante baratos Son seis por tres y pico Sí Que la verdad es que para ser helados veganos Está súper bien Estoy cansadísima O sea, llevamos toda la tarde Haciendo cosas Porque teníamos Varias gestiones que hacer Tanto el gimnasio Para que me devolviesen el dinero De la cuota Pero al final Estaba cerrado Así que nada Como de la autoscuela Que hemos tenido que ir a pedir los papeles Para hacer el traslado Porque al final pues No vamos a poder seguir aquí en Salamanca Y después hemos ido a la compra He ido a una tienda de fotografía A comprarme carretes Para la cámara analógica Que ahí los veis Que yo me los compro aquí en Salamanca Caducados Claramente nuestra primera cena del piso No podía ser otra Que verduras al horno Que es como pues La mayor obsesión Es la guapé Si lo digo Sí es Ah, me está llamando usted Me está llamando usted Cuelga Quita ¿Sí? No pensaba Que iba a decir esto El día de hoy ¿Pero qué ha pasado, Carolina? ¡Ya! ¡Tenemos piso! ¡Ya! Bueno, tenemos piso Cada una en sus respectivas ciudades Así que estoy muy contenta Celebrando nuestro triunfo ¡Tin, tin! ¡Tin, tin! Buenos días, mi gente ¿Y dónde está mi gente? Es pronto por la mañana Bueno, pronto Son las nueve Me he despertado Y bueno, y cariño También está por aquí Porque tengo que editar El podcast Que sale hoy a la semana Las doce Y pues lo he ido dejando Dejando Lo tengo que editar Sí o sí Parece que no hemos venido A hacer la mudanza Aquí a Salamanca Pero bueno Esta tarde yo creo Que ya vamos a empezar Con todo el tema De cajas Y demás Hace un calor en Salamanca Que no aguanto más O sea, por favor Hemos ido a la facultad A robar internet Porque ya no tenemos internet En el piso Lo dimos de baja Justo cuando Lo del estado de alarma Y ya no nos merecía la pena Darlo de alta Por una semana Que vamos a estar aquí Así que he ido A subir el podcast Y todo Desde la facultad Ya Bueno, hemos ido A Marga Vintash Que es la tienda Vintash Que os enseñé Ya os he dicho antes En el vídeo De moda ética Y os voy a enseñar Las dos cositas Que me he comprado Porque me gusta mucho Esta tienda Y para que veáis Pues que yo también consumo En las cosas que os recomiendo Así que, a ver Son dos cositas, ¿vale? Una para mi hermana Y otra para mí Mirad, lo primero son Estos shorts Que como veis Son como con estampado Tie-dye Y son súper bonitos Estos son los que son Para mi hermana Pero vamos Que yo también me los pondré Y son así fluidos Y estos son súper chulos Me han costado 15 euros Estos creo que no son vintage O sea, son Son nuevos, ¿no Carolina? Son de una marca española Que es lo que trabajan ellos Ah, no tenía ni idea Y luego lo otro Que es lo que es para mí Es esta camisa Que, buah Mirad qué bonita es Eh, sí Esta me ha costado Vale, 23 Y nada, me parece súper bonita Los colores así moradito Rosa Ya me lo probaré Para que lo veáis O sea, estoy súper contenta Además este tipo de camisas Es lo que yo me pongo muchísimo En el comentario Venga, vamos a ver la pista Vamos a ver la pista Porque dicen 56 de estimación Y ahora Vamos a ver con la pista Qué es lo que hacen Están buenas, ¿eh? La canción Bueno, pues para que veáis un poco Como vamos Yo estoy vaciando mi armario Y Carolina Ahí está vaciando el suyo Esta es toda mi pila de ropa Tengo hasta dos maletas grandes Y luego aquí dentro Eh, hay otra Eh, que ahí van a ir los zapatos Entonces yo creo que sí Que me lo acabe de todo aquí O sea, tenía menos ropa De la que me esperaba, la verdad O sea, mirad Tenemos aquí debajo de escaleras Un hueco En el que teníamos cosas Así que no me acordaba Eh, tengo aquí ropa guapín ¿Qué hago con esto? Todo esto es para ganar, ¿eh? Sí, sí Este vídeo va a ser yo todo el rato Diciendo que no puedo más Es que no puedo más Aguanta, corta, aguanta, corta Estamos ya quitando todas estas cosas Esta era mi parte favorita de la habitación Con todas las polaro Y todo, tío, mira La postal De cuando fuimos a Puerto Justo antes de toda esta mierda Ayer era ayer Oye, hoy que va El amor viene y va Las cosas buenas Se quedan a pensar No es de locos Pecar, no es de tontos Amar a esta gente No es mal No es mal No es mal Mañana yo no sé ¿Qué será de mí? En la noche gris El cielo puede con todo Viva la libertad Que hostia Volvemos con otra de nuestras Cenas estelares Que es ensalada de lentejas Bueno, con muchísimas cosas Tomate, maíz, aceitunas, en fin Tostada con tomate Y por aquí Carolina, que enseguida vamos a salir Porque vamos a ir a tomar algo Buenos días amigos Ya veis que está ya todo por detrás Vacío, son como las 11 y pico Las 11 y cuarto Ya llevamos despiertas desde las 9 Hemos avanzado bastante Me está dando muchísima pena ver todo esto vacío Os voy a enseñar un poco que es lo que llevamos Mirad, ya he vaciado todo esto entero Esto pues está a medias, todo esto también He quitado la pared y por aquí todo lo de las mesitas Creo que lo último que voy a quitar va a ser la tela y demás Que si visteis uno de los primeros weeklies Ya sabéis el drama que hay debajo de esa tela Pero bueno, a ver si por favor nos devuelven la fianza Y luego también he quitado todas las fotos de aquí Y en el balcón, bueno, que ahora mismo No lo veis El balcón también está todo vacío Vamos a ver qué hace Carolina Bueno, mirad cómo tenemos todo el pasillo O sea, todo esto es basura Mis maletas Y Carolina Mira todo lo que tiene Carolina en su habitación O sea, todavía nos queda un largo trecho Hoy es jueves, no Ah, hoy es jueves Pues eso, que tenemos todo el día de hoy Para recoger porque mañana vienen de la inmobiliaria Los nuevos inquilinos A ver el piso y todo eso Entonces pues claro, tenemos que tener presentable Así que todavía nos quedan los baños Y bueno, esto es solo la planta de arriba La planta de abajo Bueno, paradita para comer Volvemos a comer hoy otra vez pasta Porque es que claro, tampoco queremos O sea, no hemos comprado mucha comida Para no dejar restos y tener que tirarlo Así que otra vez Pues hoy es pasta como ensalada de pasta Vamos a borrar ahora todo lo que escribimos en la pared Que para mí es de mis partes favoritas del piso A tomar por saco Ay, vale, menos mal O sea, son azulejos Y lo pintamos con un rotulador de estos de pizarra Y mañana, como va a venir la caseta Pues lo vamos a quitar porque yo creo que no Aquí tenemos Polaroids Que hemos ido pegando Pues de la gente que ha ido viniendo al piso Y demás Ahí estaban las otras Y hemos ido pegando pues por ahora Sí, está muy guay Dale, ay Es que está duro, eh Buenos días, mi gente Otro día más de la oficina Son como las 10, 11 Ya no sé ni qué hora es 11 Estamos ya limpiando toda la habitación Porque hoy viene la casera Y pues queremos tenerlo todo bien limpio Estoy por aquí ya, mirad Que he vaciado todo esto Y lo estoy limpiando Esto está hecho un poco un cristo Y aquí está Carolina Y aquí está Carolina que no puede más Pero hemos avanzado bastante Como veis esto ya lo hemos puesto todo aquí Pues para cuando venga la casera Y la habitación de Carolina También ha avanzado bastante O sea Ya está, tata Pues nada amigos Al final nos vamos el domingo por la mañana Así que hoy es viernes Y esta es una de nuestras últimas comidas En este piso Juntas Estoy mal, cállate Vamos a comer, mirad Noodles A ver Me he pasado muchísimo Sí, a ver Ya hay que acabarlo Pero soy ya melón Mirad que buena pinta tiene Noodles con champiñones Con brócoli Cebolla Ajo Un poco de mantequilla Cacahuete Salsa de soja ¿Qué? O te tumbas o te tumbas O quita el pie de ahí Me estás pisando lo fregado Parece que yo no estoy haciendo nada Pero yo he limpiado toda la planta de arriba El baño El baño Mi habitación El pasillo No ha sido incluida en ese Guapi Y que parece Me ha pillado con el carrito del helado ¿Qué se cena hoy en esta casa? ¿Qué se cena hoy en esta casa? Pisona Sí, lo digo Oye, tienes pintaza, eh Mirad, estamos haciendo pizza Con Con Tomate Aceitunas negras Cebolla Champis Y rúcula Venga, otro drama más Se nos ha caído la botella Se me ha caído a mí Bueno, a Carolina Y se ha roto, tío Era súper bonita Mirad ahí Son unos días muy nostálgicos Y para vosotros igual es una tontería Pero para nosotras pues nos da mucha pena Dejar Salamanca y todo Y no vivir juntas Y todas esas cosas Entonces Estoy a hacer un vídeo, guapi Porque estamos siempre para escucharlo ¿Se te ha roto aquí? No Vamos a escuchar la canción de La ciudad eterna De David Reyes Que es de Salamanca No creo que David esté viendo esto Pero por favor espero que no me salte el copyright Yo es una canción que creo que nunca he escuchado Pero mi hermana No ha dicho siempre Yo sí, la he escuchado yo creo ¿Sí? No sé, no sé Bueno, David estudió en Salamanca Si no me equivoco Y hizo una canción sobre Salamanca Entonces Pues la vamos a escuchar Ah, mira Claro que se ha grabado el videoclip aquí Qué guay ¡Gol! ¿Eso no es donde vivíamos nosotros? Creo que sí Qué bonita la canción, ¿verdad? Sí, sí, qué bonita Carolina Se ha puesto a llorar Yo estoy hasta el puto coronavirus Estoy hasta los cojones Carolina No me acepto ¿Te ha gustado la canción de David? Mucho David eres un crack Bueno, mirad la suerte que tengo de estar cenando esto Con esta persona Con las maravillosas vistas que tenemos A ver Está buena, ¿eh? Mirad qué cenitas románticas Es que esto es una fantasía, ¿eh? Dime si ahora saluda al vecino al pasar Dime si ves una luna al final de ese túnel Sabes cómo se pronuncia la pena del pan Cuando sabe vino a agua con sal Cuando ves que nunca se acaba este lunes Dime que te has acordado de guardar Nuestras hazañas entre los cajugues Muchos cartones con los que montar Fuertes y cabañas Tanques y murallas Vuelve Que infendiaremos el mundo otra vez Y infendiaremos el mundo otra vez Nos volveremos a ver Cuando salgamos del túnel ¡Tú vas! ¡Me cagó! ¡Me cagó! ¡Se me cae el vaso con todo el agua en mi lado! Porque estaba rato aquí Solo nosotras podríamos No puedo más Nuestro último desayuno A cutie pie Ha llegado el momento de la verdad Para los que visteis el weekly de la mudanza de cuando nos mudamos aquí ¿Os acordáis del drama que hubo? Que estuvimos canadina y yo hasta las 3 de la mañana Porque la pared que está jodida Bueno, no vais a ver ¡Hostias! ¿Por qué está rojo canadina? Eso nada ¡Pared solo! Bueno, es que yo le digo Ten cuidado Y ni puto caso ¿Tú te crees? Ya está, ya está No ha pasado nada Venga ¿Te crees esta persona? Está ojo Se nota muy Mirad, estamos dejando todas las cajas aquí en la entrada Que mirad esto, curiosidades de nuestra casa ¡Ay, qué bueno! Me causa muchísimo Eso es un confesionario Porque, bueno, a ver Aquí en todo el edificio solo vivimos nosotras Y todo este edificio antes era la casa del cura de Salamanca Entonces, pues aquí Derencia ha dejado un confesionario Que ya os digo que si subís por aquí por la noche da un poquito de miedo O sea, nosotros subimos por aquí y luego vamos por ahí a nuestra casa Y eso, tenemos aquí un confesionario todos los días Pues si nos da, pues por confesarnos Detrás hay un armario que a veces abre solo y da bastante miedo Aquí os penséis que el agua te come de todo y es una tiquismiquis de cuidado Celia, hija Pero mira, que está como abinagrado Lo vas a fregar tú ¡La riñonera, Celia! ¡Joder, macho! Eres la os... ¿Cortas, corta? No, no he cortado, evidentemente no he cortado Lo siento, perdón Eres una asquerosa ¿Tú te acuerdas cuando metiste el móvil en el hummus? Pues eso ¿Necesitas ayuda? ¿No? ¿Qué va? Son como las 5 de la tarde, en dos horas viene ya la casera a ver el piso Está todo hecho un cristo Y Carolina y yo a lo que nos hemos dedicado, ¿a qué es? Pues en vez de limpiar, a ver... Mira, por ahí se te ve, por detrás Nos hemos puesto a ver los weeklys Eh... Tenemos que duchar antes de que venga uno No, nos duchamos después Nos duchamos después ¿Con un cerdo? Bueno, da igual que vean por... Nos hemos puesto a ver los weeklys desde el año pasado, o sea, desde el primer weekly hasta ahora Y nos ha dado muchísima pena que sí Estoy horrible Ven, guapi A que nos ha dado pena Sí, guapi ¿A qué hora le pongo? A las 5 de la mañana ¿No me voy a despertar? Son las 12, 5 horas No me jodas Bueno, son las 6 y media de la mañana Llevamos ya una hora despiertas Desde las 5 y media He limpiado todo Ya acabo de terminar la planta de arriba Mirad, os voy a enseñar Cómo se ha quedado Nada Así ha quedado la habitación Eso es lo que ya habíamos estropeado de la pared Que pues nada Nos tocará arreglarlo Pero bueno Me da mucha penita El baño También lo he dejado limpio Y la habitación de Karol Así que voy a seguir fregando esto Que ya enseguida Nos vendrán a recoger Bueno, esto es un gran salto en el tiempo Porque son como la 1 de la tarde Estamos ya encantados Y a Karolina ya se acaba de ir justo ahora Y pues ya hemos traído todas las cosas Os dejaré una foto por aquí de cómo íbamos Que por suerte pues hemos podido venir en camión Porque si no, imposible Pero nada Que ya hemos descargado todo de mi casa Ahora lo que falta es deshacer maletas Lo peor Lo peor, exacto Está aquí mi hermana Buenas tardes Hola Es tu última aparición De momento A ver, este no es el último weekly evidentemente Pero bueno Viviendo juntas Sí, hasta Hasta dentro de cuánto? Un año? Sí Pues eso Bueno, menos de un año Un saludito desde Cantabria Para el mundo entero Que os voy a echar de menos Yo voy a echar de menos a los weeklys Porque a ver Yo soy la estrella de los weeklys ¡Ajá! ¡Dilo! Voy a aparecer en menos de lo que esperáis Venga, anda Un besito Di adiós al weekly ¡No, Puk! ¡Besos! ¡Adiós! Hola Soy la serie del futuro La que está editando este vídeo Hoy es jueves Es el día que lo voy a subir Y nada Simplemente pues quería despedir el weekly Que espero que os haya gustado muchísimo Yo me lo he pasado súper bien Editándolo y grabándolo Espero que os pueda traer algún weekly pronto Seguramente este verano a lo mejor grabé alguno Si me da por ahí Y nada Que de verdad espero que os haya gustado muchísimo Para mí es como el cierre un poco De una etapa de estos dos años Que he estado haciendo weeklys con Carolina Volverán los weeklys juntas dentro de un año Viviendo juntas Pero de momento pues este curso que viene Como sabéis Nos separamos Así que nada Que muchísimas gracias por todo el apoyo Que le dais a estos vídeos Os leo siempre en comentarios Podéis compartir el vídeo Que nunca lo digo Pero no está de más Espero que os haya gustado Y nos vemos muy muy pronto En el próximo Y hasta entonces Como siempre Abrazo virtual Chau Chau